por el estado de Yucatán y ¿Cuál es el tema? Imagínense el dispendio, tirar dinero a la basura prácticamente. Desde el año dos mil doce se inauguraron centros hospitalarios que hasta ahorita siguen en obra negra. ¿Qué está haciendo el Senado de la República al respecto? Porque eso son actos de corrupción y que simplemente ya no se deberían tolerar. Senador Daniel Ávila Ruiz, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Don Eduardo Ramos Buster, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio que nos esté escuchando en tu programa de punto crítico, a tus órdenes. Este tema de los hospitales elefantes blancos en el estado de Yucatán, se construyeron con dinero, obviamente, del presupuesto que ponemos todos los ciudadanos. Se nos engañó diciéndonos que ya se habían inaugurado, pero siguen en obra negra. ¿Qué está haciendo el Senado de la República? Tú en lo particular, ¿qué estás haciendo al respecto? Así es, Eduardo, pues comentarte que es una gran decepción para los yucatecos que requieren con urgencia de los servicios médicos, el tema de los elefantes blancos de hospitales inconclusos en el sur de Yucatán, sobre todo en la municipio de Ticach y Ticul. Son obras donde se muestra la negligencia, la ineficiencia, el populismo y también el desvío ilícito de recursos públicos. Por ponerte un ejemplo, Eduardo, en el caso del hospital de Ticach, desde casi doce años atrás, el hospital de Ticach no se ha concluido. Comenzó a edificarse en dos mil cinco en la administración del exgobernador Patricio Patrón, la vía de extracción panista, y a pesar de que fue inaugurado en dos mil doce por la exgobernadora Yvonne Ortega Pacheco, se encuentra en obra negra. Lo peor, lo peor es que desde ese entonces el gobierno de Yucatán, año con año, ha solicitado presupuesto a la federación para ponerlo en operación, Eduardo, en el caso de este hospital inconcluso de Ticach, se encuentra ubicado a ciento doce kilómetros de la capital del estado de Mérida, y revisando los recursos asignados al hospital de Ticach, encontramos que en el presupuesto de grado de la federación de dos mil siete a dos mil once, el gobierno federal asignó la cantidad de ciento cincuenta y seis millones de pesos, recursos que son de todos los mexicanos, pero por otra parte de dos mil trece a dos mil catorce, el propio gobierno estatal asignó trescientos ocho millones de pesos, información que se puede encontrar en la cuenta pública del propio gobierno del estado de Yucatán, es decir, que de dos mil siete a dos mil catorce, el total de recursos asignados para el hospital de Ticach, prácticamente ya está rondando en los quinientos millones de pesos, Eduardo, por otra parte, el proyecto original de este hospital, indica que contaría con treinta camas, dos quirófanos, consultorios generales, laboratorios de rayos X, residencia medicaria de urgencias, servicios generales, lo que beneficiaría a una población de ciento cincuenta mil yucatecos del sur del estado, sin embargo, basta visitar el hospital para constatar que ese equipamiento no existe, el hospital no funciona y se encuentra en total abandono, Eduardo, lo que es una gran burla hacia la gente, hacia los yucatecos, y sobre todo un crimen en contra de pues millones de pues de toda la gente de Yucatán que necesita atención médica y no hay porque pues no está en operación, el otro hospital también en el sur del estado en Ticul, en la Perla del Sur, en el caso del hospital de Ticul en dos mil doce, la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco anunció que se iniciaría una licitación para proceder a la construcción de dicho hospital, se anunció que el proceso tardaría aproximadamente un mes y que antes de terminar su gestión iniciaría la mencionada construcción, sin embargo, la obra está abandonada, según los documentos del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, el costo del hospital de Ticul sería de trescientos millones de pesos, pero hoy por hoy sabemos que ya se ejercieron más de cinco mil ochocientos cincuenta millones de pesos por medio del programa de prestación de servicios y sabemos que el que estuvo, el que ganó la licitación de esa obra, nada más y nada menos que es el grupo de Han Ron. Esto desgraciadamente es un elefante blanco, durante dos mil trece la propia Secretaría de Finanzas del gobierno de Yucatán reportó más recursos para para este hospital de Ticul, desgraciadamente ahora en el nuevo gobierno del estado con Rolando Zapata Bello, te quiero comentar Eduardo, que pues al parecer ya rescindieron el contrato de este hospital por parte del gobierno del estado, ya hay un litigio por parte del grupo de Han Ron por los cinco mil ochocientos cincuenta millones de pesos, que pues de alguna manera no solamente iba a construir la obra, sino iba a operar al hospital en un lapso de veinte años. Esto es lo que está pasando aquí en Yucatán, es la desgracia para miles de yucatecos que requieren atención médica y que pues ahí están dos elefantes blancos que pues prácticamente no están funcionando y que entre los dos pues estamos hablando que hay más de seis mil millones de pesos tirados a la basura, que son recursos de todos los mexicanos, Eduardo. Senador Daniel Ávila Ruiz, cuando escuchamos estas cifras y lo que está sucediendo, sentimos una indignación pero tremenda. Un hospital que iba a costar trescientos cincuenta millones de pesos, se eleva a cinco mil ochocientos cincuenta millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación, el Senado de la República, ¿qué ha hecho? ¿Hay responsables o simplemente se apareció la Virgen y se llevó el dinero? No, por supuesto que hay responsables y responsables tienen nombre y apellido y se llama Ivonne Araceli Ortega Pacheco, es gobernadora de Yucatán. Nosotros desde siendo diputado federal hace aproximadamente cuatro años, inclusive como senador, presentamos la primera denuncia en contra del hospital de Tecach, que se empezó a construir desde dos mil cinco, por el desvío de recursos públicos y porque hasta la fecha no se ha concluido la obra. Ya como senador, en dos mil doce que entramos en el Senado, presentamos la denuncia para que la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública investigaran y auditen los recursos ejercidos en el caso del Hospital de Ticul, donde ya son más de cinco mil ochocientos cincuenta millones de pesos los ejercidos vía contrato de prestación de público privadas con esta empresa de Hanron. Te comento, Eduardo, que en el caso del Hospital de Ticul, Ticul de Tecach está apenas una hora de distancia y en una hora de distancia hay dos elefantes blancos, uno en Tecach, un hospital de segundo nivel totalmente abandonado, y el otro hospital en Ticul totalmente abandonado y en obra negra. Eso es lo que está pasando en Yucatán, es una desgracia que habiendo miles de yucatecos con que están pidiendo a gritos atención médica, pues hayan hospitales inconclusos, elefantes blancos, y lo peor es que se haya desviado el recurso público. ¿Y cuándo veremos, señor senador, acciones de la autoridad competente en contra de los responsables? Nosotros le estamos dando seguimiento en la Auditoría Superior de la Federación y en la Secretaría de la Función Pública a estas dos denuncias y a estas auditorías que se están realizando. Nosotros queremos que se haga justicia y que si alguien se robó el dinero, que lo devuelva y que se aplique todo el peso de la ley. No puede ser posible que haya impunidad en Yucatán, sobre todo, pues, sobre un tema tan sensible, Eduardo, como es el tema de la salud. Mira que esta construcción de los hospitales que se llevó prácticamente doce años y ni siquiera están terminados, inaugurados en dos mil doce, ofenden. Lo mismo sucede en el caso del estado de Puebla, donde se constituyeron fideicomisos por más de setenta y cinco mil millones de pesos que pusieron como garante los impuestos que se van a recibir en los próximos cincuenta años y obviamente ahí hay mano negra por no decir que uñas largas. ¿Qué están haciendo también en el caso de Puebla? ¿Le vas a dar seguimiento? Por supuesto, Eduardo, yo creo que este tema de corrupción, de desvío de recursos públicos y de impunidad, pues, tiene que aplicarse todo el peso de la ley en todas las entidades federativas donde están habiendo estos elefantes blancos de hospitales y llámese del partido político que sean. Creo que es importantísimo que se aplique todo el peso de la ley, que las propias instancias fiscalizadoras auditen y en su caso presenten la denuncia ante la PGR para deslindar responsabilidades, que se aplique toda la justicia que en México. No puede ser posible que habiendo en México cincuenta millones de pobres que están en la miseria, Eduardo, que hayan autoridades, gobernadores, presidentes municipales, que se están robando el dinero de todos los mexicanos. No lo podemos concebir. En ese sentido se tiene que aplicar todo el peso de la ley. Y si con Ortega Pacheco se tendrá que ir a la cárcel, pues se tendrá que ir a la cárcel, Eduardo. Estamos hartos los mexicanos, ya estamos hartos de tanta corrupción, de tanta impunidad en nuestro país. De tanto pillo que ha llegado a la función pública, ¿no? Que se visten de políticos para acceder obviamente a la confianza de la población y cuando llegan se sirven bien, pero a manos llenas, ¿no? Señor senador Daniel Ávila Ruiz, a mí me gustaría mucho invitarte a la mesa de trabajo, si me permites, me gustaría invitarte a partir del día 8 de mayo para que nos acompañes y ahondemos sobre estos temas, ¿eh? Con mucho gusto, Eduardo, estoy a tus órdenes. Me encantaría muchísimo estar en vivo ahí contigo ahí en cabina y pues compartir no solamente sus temas de los hospitales, tanto en Yucatán como en otros estados como en Puebla, sino también los elefantes blancos en el tema también de la cultura en Yucatán. Recordarás que cuando estuvo Ivón Ortega Pacheco de gobernadora con bombo y platillo igual, se empezó, se puso la primera piedra del Disneylandia en Yucatán, ahí muy cerca de la zona arqueológica maya de Chichen Itza, donde se crecieron más de quinientos millones de pesos de todos los mexicanos, y que hoy por hoy es una un elefante blanco totalmente abandonado, el museo maya en Yaxcaba, muy cerca de Chichen Itza, y que está en el total abandono en la maleza. Pues si me lo permites, vamos a tocar esos temas, porque nos vendieron fantasías, fantasías que a final de cuentas pudieron justificar el que le metieran las uñas y las manos al presupuesto de todos los mexicanos. Muchísimas gracias, senador Daniel Ávila Ruiz, por poner en contexto qué es lo que está sucediendo en el estado de Yucatán. Muchas gracias, Eduardo, un saludo a todo el auditorio, a todos. Es el senador Daniel Ávila Ruiz. Mire, hay que traer estos temas a colación. Más de dieciséis, ya dieciséis exgobernadores de estados de la República Mexicana, que están en investigación, algunos ya tienen órdenes de aprehensión, otros ya han sido aprendidos, pero la corrupción, ahí está, a todo lo que da. Mientras haya esa intención y falta de voluntad política de hacer cumplir la norma y meter en cintura a estos delincuentes, las cosas van a seguir estando mal. Y cuando hablamos de dinero, vámonos a economía y finanzas. Las tensiones en torno al TLC subieron aún más cuando Estados Unidos impuso aranceles a la madera canadiense. La queja de México de que las importaciones de fructosa estadounidense son muy baratas también es añado